Música Quinto domingo del tiempo ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo del 13 al 16 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Ustedes son la sal de la tierra Si la sal se vuelve insípida ¿Con qué le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada Y se tira a la calle para que la pise la gente Ustedes son la luz del mundo No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte Y cuando se enciende una vela No se esconde debajo de una olla Sino que se pone sobre un candelero Para que alumbre a todos los de la casa Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres Para que viendo las buenas obras que ustedes hacen Den gloria a su Padre que está en los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús A partir de su identidad y de su misión con Jesús Los discípulos tienen que ejercer su propia misión Como sal de la tierra Y luz del mundo Les dice Jesús Son dos proverbios en forma de parábola Los que utiliza Mateo Para definir la misión de los discípulos de Jesús Mientras la sal sirve para dar sabor Y preservar los alimentos La luz ilumina en la oscuridad La primera mira más a la vida personal La sal trabaja desde dentro Se pierde en el interior de los alimentos Obrando de forma imperceptible Y sin espectacularidad Es así como actúa el reino de Dios Como levadura Como pequeña semilla La sal como la semilla y la levadura Son productos esencialmente humildes Pero si la sal se vuelve insípida No existe otra doctrina Que pueda compensar El desinterés de los cristianos ¿Cuántos viven sin esperanza Al no encontrar en la iglesia Lo que buscaban con ilusión O viven inmersos En otros planteamientos e ideologías Que difícilmente podrán llenar sus corazones En el antiguo oriente Todo lo que sobraba en las casas Se solía tirar a las calles Las cosas así tiradas entre ellas La sal que ya no sirvía Era pisada por las personas Que pasaban por ellas Jesús partiría de esta realidad Para comunicar su enseñanza a los oyentes Jesús concluye Brille la luz de ustedes a los hombres Para que viendo las buenas obras Que ustedes hacen Den gloria a su Padre Que está en los cielos La luz alumbra Cuando se destierra La opresión La injusticia Y se edifica el amor La justicia Y la fraternidad En la medida en que los hombres vean Que los que se dicen creyentes Proyectan la luz De la liberación total De esa misma medida Darán gloria al Padre El cristiano Es la semilla De una humanidad Sin fronteras La liberación de todo mal Es el signo De la presencia de Dios Entre los hombres Que el Señor Los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones